Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Valle Saucedo y en este video trataré de explicar el método Sanger para la secuenciación de ADN. Yo soy del grupo 283 de la Unidad de Aprendizaje y Biotecnología Molecular, impartida por el docente Irán Rodríguez Sánchez. Bueno, el método Sanger es una técnica de secuenciación de ADN desarrollada por Frederick Sanger en 1977. Esta es una técnica que da origen a muchas tecnologías de secuenciación actuales. Su importancia radica a que es una técnica fundamental en la investigación genética y en el descubrimiento de secuencias de ADN. Su precisión y fiabilidad la convierten en una herramienta invaluable. Dentro de los reactivos utilizados en esta técnica se encuentra el DNA molde, también podría ser el DNA de interés, el ADN de interés, los primers, los desoxinucleótidos, los didoxinucleótidos, la DNA polimerasa y el buffer de reacción. Aquí la diferencia entre los desoxinucleótidos y los didoxinucleótidos es que los didoxinucleótidos no tienen el grupo hidróxido completo en el cabrón número 3. Entonces, se les quitó un oxígeno y esto va a permitir que la DNA polimerasa, cuando esté en contacto con un didoxinucleótido, va a parar la síntesis de esta nueva hebra complementaria. Entonces, el principio se basa en la terminación controlada de la síntesis de ADN y a continuación voy a explicar paso a paso lo que ocurre. Aquí tenemos una hebra molde que con la ayuda del ADN polimerasa y los primers y los nucleótidos va a sintetizar una hebra complementaria. Solamente que cuando llegue el didoxinucleótido, pues se va a parar la hebra. Y de este modo, si utilizamos los diferentes cuatro didoxinucleótidos, las zonas en las cuales va a parar la DNA polimerasa, van a variar. O sea, van a variar de acuerdo a la complementariedad que hay entre estos didoxinucleótidos con el nucleótido que se encuentran en el DNA molde. Entonces, al final, tendríamos diferentes fragmentos que podrían ser observados en una electroforesis. Para eso tienen que realizar cuatro reacciones en las cuales cada una de ellas tendrá un didoxinucleótido diferente. Y así, al final, obtener diferentes bandas con diferente tamaño. Y estas bandas van a corresponder a la secuencia de DNA molde. Y así podemos nosotros verificar con electroforesis la secuencia de interés. Dentro de las aplicaciones actuales, como he mencionado anteriormente, este método ha sido un pilar en la secuenciación de ADN. Y a medida que avanzamos, nuevos métodos se integran, pero su legado perdura. Aquí se muestra una imagen en la cual ya no se utilizan los didoxinucleótidos marcados radioactivamente, sino que ahora utilizan marcadores fluorocromos, lo cual va a permitir que detecten a estas secuencias por medio de fluorescencia. Y de fluorescencia.